Yo que fui del amor a ver el paso, yo que fui mariposa de mil plumbares Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus amores Ni penas ni lágrimas me ataron, paso y siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ludo, perdona el andaludo que hoy te amorece el corazón Hay ausencias que duran y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz En otro tiempo nos faltan, ni cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Hay junto a mi otro, yo solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez En silencio digas la plegaria, mis mordidas, olvídame después Música 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 Música